Bienvenido a Auroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de Auroinnova podrás ver información totalmente gratuita acerca de efectos de empleo y prácticas, y otros datos de interés o de tu estudio. En el apartado de Mi cuenta puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumna. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de docentes, mediante chat, Skype, e-mail o a través del teléfono 958 050 200 e incluso producir el contenido a autosillones. En el apartado Bolsa de Empleo podrás acceder a las ofertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.